Pasamos al norte de Siria donde miles de cuerpos fueron encontrados en una fosa común dejada por los compatientes del Estado Islámico en las afueras de la ciudad de Arraka. La fosa común fue descubierta el mes pasado, más de un año después de que las fuerzas respaldadas por Estados Unidos le capturaran la ciudad. Más de 120 cuerpos han sido exhumados por los servicios de defensa civil. Ya se han identificado otras ocho fosas comunes en el área, incluyendo una de la cual se recuperaron casi mil cuerpos.